¿Qué pasa, Titán? Tranquilo. Tranquilo, Titán. ¡Titán! 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 ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No veo más, va. No veo más, no se mueva. No se mueva. No, 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 no. 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 No se le ocurre nada. Le voy a contar un secreto, doctor. No, 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 no. Está de guardia. ¿Quiere probar, doctor? Es cortesía del gobierno.